¿Y la idea de esto es eso? Sí, 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 claro que sí, vamos a crear. Bueno, pero acá está Nicole. Espectacular. Nicole, ¿qué no puedes cantar de música, que te encanta? Sí, mira, hace muchos años cuando era pequeñita cantaba y este band lo grabé incluso cuando tenía 13 años. Se llama La Palabra Final. A ver, La Palabra Final. ¿Qué problema? Anoche salí a olvidar tu recuerdo y que conseguí recordar mucho más. Lo que pasa es que a ti yo te llevo tan dentro que sin irte a buscar en el alma te encuentro y por tu amor anoche intenté tantas cosas absurdas para matar las dudas que me matan a mí y por fin decidí por mi miedo a mi mal que te voy a ceder la palabra que hay que resuelvas por mí el problema crucial o te puedo querer o te debo olvidar o te puedo querer o te debo olvidar tú me tienes que dar la palabra final ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué grande es nuestra música! ¡Qué grande es nuestra música! ¡Dándome una gran voz! ¡Una extraordinaria voz! ¡Una gran guitarra y un cajón! ¡Y nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Esa es la mujer! ¡Esa es la mujer! ¡Esa es la mujer! ¡Sí! ¡Es la mujer! ¡Me encanta! ¡Es linda! ¡Canta Reggio! ¡Sos divinas! ¡Pose tu padre! ¡Me encanta! ¡Seguro! ¡Un poquito más! ¡O el papá! ¡Aclamando! ¡O el papá! ¿Por qué un poquito? ¡Un poquito! ¡Otro más! ¡Ya va! ¡Yo lo voy a notar! ¡El abuelo! ¡No, no! ¡Yo le he dicho! ¡Marquito! ¡Ya! ¡A ver! ¡Empecemos con lo mismo! ¡Qué lindo! ¡Con nombre de mujer! ¡No, no! ¡Que quiera! ¡Que tú sepas que a ti te gusta! ¡Ay! ¡Me encanta Muñeca Rota también! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Es que hay un señor de línea a cantar temas para niños que no sean mucho de amor! Entonces, ¿qué son esas canciones? ¡A ver! Dice, Muñeca Rota es muy fuerte perjudicada nomás ¡Muñeca perjudicada! Muchachita ingenua de los ojos negros no eres ni siquiera la sombra de ayer Hoy vives un mundo de desilusiones envuelta en la niebla de tu atardecer Me parece verte con tu traje lila con tu sombrerito de flores extrañas Siendo el terciopelo de tus marimoñas mucho menos suave que de tus pestañas Muñeca preciosa que fuiste un conjunto de miel, nieve y rosas Muñeca divina era una cascada tu voz cristalina ¿Quién deshizo el alma de tus perenegues? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién rasgó tu mota? Ay, en la tristeza de tus desencantos toda una tragedia de muñeca rota Esta canción Esta canción a mí me trae lindos recuerdos y tristes también porque Ricardo Fernández escuchaba esta canción y se ponía a llorar Ah, Ricardo Fernández ¿Quién es verdad? ¿Quién es verdad? Bueno, a ver sigamos A ver A ver, ya Víbora, víbora Víbora ¿No le están cantando a la mujer con tanto amor? Acá hay varias víboras Y Marcelo y víbora Dedicado a varios del equipo de producción Víbora, vamos Ricky, Ricky Como estaba el Marcelo emocionado en el cole tenía autógrafo ¿Qué bueno eso, eh? Firmala, Marcelo para que se lo pongan en su sala ¿Quién colores? ¿Por favor? Acá, acá Acá, por favor para Nicole Nicole te va a firmar Nicole te va a firmar para que lo pongan en su sala Yo estaría orgulloso feliz y contento si Nicole me hiciera un autógrafo pero a mí No, a esta mentira A esta mentira Interesante de maquillarte Eso no es mentira Eso es la verdad Nicole Yo no me voy a negar porque no soy yo Nicole, Nicole Nicole es el causante Nicole es el causante Nicole No No borra la foto de esa papa No la violencia No la violencia Al dulce botonear de la vigüela Hoy día te tenes como antaño ¿Qué cosa? El tiempo cayó con Dios solo caño Hoy día Hoy día Hoy día con el reti que te arregla la luna Y siguen la guitarra con sus trinos quitando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus trinos quitando el sueño a todos los vecinos Alegre, saconear hacer crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cancón que con sabores buenos van a ganar Pide un cancón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera Alegre, saconear hacer crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cancón que con sabores buenos van a ganar Pide un cancón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera y empieza la sabrosa marinera y empieza la sabrosa marinera a la sabrosa marinera a la sabrosa marinera gracias gracias y vamos a la pausa y volvemos con el consultorio pediátrico aquí en hombres trabajando para ella ya regresamos gracias Nicole Filman gracias Marco Romero y voy a la sabrosa oficial y voy para la�� que lo imagina que lo didn't ¡Gracias!